de que la escuela es el gran instrumento desde lo educativo de transformador de las condiciones sociales, fundamentalmente. Bueno, esa idea de dimensión social del proceso educativo fue, además de una idea central en él, la idea que vertebró todo el movimiento de la escuela rural. Yo les decía que es difícil entender alguna propuesta de Julio Castro sin ir viendo un poco paralelamente cómo se fue dando ese movimiento. Movimiento que tiene en el Congreso de Maestros de Piriápolis del año 49 su punto culminante, ¿verdad? Así parece como que toma forma definitiva un nuevo modelo de escuela rural y un nuevo modelo de educación rural para el Uruguay. Pero para llegar a ese Congreso del 49 y la formación paralelamente ese mismo año del Instituto Normal Rural fue muy largo el camino previo. Hubo en ese proceso jalones muy importantes. Es decir, no se hizo todo en el Congreso del 49. El Congreso del 49 de alguna manera le dio forma a una cantidad de ideas, de discusiones. Y en un proceso que, como dice Miguel Soler, fue difícil. No había pensamiento pedagógico nacional muy desarrollado y como que de alguna manera se marchó con avances y retrocesos. Con discusiones que muchas veces fueron estériles. Con otras que se dejaron de lado discusiones que en su momento tendrían que haber sido mucho más fuertes en su atención. Es decir, fue un movimiento que costó, que llevó más de una década concretarlo. Y que tuvo momentos importantes. Un momento muy importante, es decir, el punto de partida fue en el año 1933 la convocatoria a un Congreso Nacional de Maestros. Y en ese Congreso Nacional de Maestros se aborda el tema de la educación rural. Ahí como que, si sumamos esa instancia en el año 1933 sumado en el año 1936 la obra de Ferreiro los trabajos de Julio Castro en el 1939 como que ahí como que se arrancó con la tema. Vino luego tres instancias que fueron muy... dos instancias que fueron muy importantes. La convocatoria por parte de la FAMU la FAMU era la Federación de Asociaciones Magisteriales del Uruguay el punto de partida de la FUM fue justamente en estos años que la FAMU se transforma en la Federación Uruguaya de Magisterio. La Federación de Asociaciones Magisteriales del Uruguay convoca en el año 1944 a un Congreso de Maestros Rurales. Un Congreso que va a sesionar en dos etapas. En julio del 1944 y en febrero del 1945. Y en torno a estas dos instancias ahí quedan planteadas las temáticas que van a definir lo que va a ser después los lineamientos de la Escuela Rural Uruguaya. Quedaron planteados ya aquí. Sin resolver. En el plano exclusivo de la discusión. Y en ese mismo año 45 nace la primera misión sociopedagógica. Ven como que todo se fue dando como encadenado, ¿no? De manera que cuando se llega al 49 ya hay lineamientos o hay ideas por lo menos ya definidas en torno a la educación rural. Faltaba concretarlas. Faltaba pulirlas. Faltaba acordar. Porque sin duda que lo que hizo el Congreso del 49 fue acordar. Porque había temáticas que gener... Pero eso fue fruto de un acuerdo porque había en torno a la educación rural posiciones muy encontradas. Que ahora iremos viendo, ¿no? De la que Julio Castro es representante de una de esas posturas, ¿no? Pero había, respecto al tema de los fines y de las características que debía tener la educación rural, había posturas muy, muy, muy encontradas. Entonces el Congreso del 49 logró eso, ¿verdad? Logró los acuerdos, logró clarificar una cantidad de conceptos, pero esas ideas ya estaban gestadas. Y este Congreso organizado por la FAMU en el 44 o 45 fue un hito importante en la definición de lo que los maestros querían para la escuela rural, ¿no? ¿Fue el solo de maestros rurales? De maestros rurales. El del 44 o 45, sí. El del 33 fue un Congreso Nacional de Maestros. El de Piriápolis también. Claro, porque además en el 44 se fundan las primeras escuelas granjas. Entonces el Congreso de Piriápolis fue de maestros rurales y de escuelas granjas. Se focalizó toda la temática en el tema de la educación rural. Bien, decíamos que la dimensión social del proceso educativo aparece como una idea muy importante en Julio Castro, eje de todo su pensamiento, y se manifiesta en ese proceso. Y yo se traje, cité, podría haber citado otros ejemplos, pero cité dos ejemplos que me parecen representativos de cómo esta idea, muy impulsada por él, empieza a parecer como vertebradora del movimiento. Una fue las conclusiones a las que llegó este Congreso del 44 o 45. En esas conclusiones se sostuvo con lo que se transformó en una conclusión que tuvo a lo largo de todo el proceso posterior la fuerza de una doctrina. ¿Qué fue esta? La idea de que la principal problemática de la educación rural deriva de la irracional y regresiva estructura socioeconómica del mes. Esa idea se transformó en una idea con fuerza de doctrina. A partir de ahí se sostuvo en ese mismo Congreso la urgente necesidad, y voy a leer textual sacado de los informes del Congreso, la urgente necesidad de limitar el latifundio y de la distribución de la tierra sobre el principio de la tierra es para quien la trabaje. Con lo cual terminaba el informe de una de las comisiones que estuvo integrada por Julio Castro esa comisión, la acción de la escuela no adquirirá su verdadera significación ni alcanzará las proyecciones ambicionadas por los maestros mientras no se realice la reforma agraria que transforme nuestro actual régimen económico. Con esta declaración no solamente se estaba colocando de lleno y ya sin ninguna apago un poquito ahora y ya sin ninguna posibilidad de vuelta atrás la temática educativa de la problemática de la educación rural en el contexto de la problemática económica y social sino que además los maestros públicamente adoptaban una actitud de total militancia por el cambio social ¿verdad? Es una declaración muy categórica muy fuerte con lo cual colocaba por lo menos a la mayor parte del magisterio nacional y particularmente al magisterio rural en una actitud de total militancia por el cambio social actitud que es un poco uno de los elementos característicos de todo el resto del proceso ¿no? El otro ejemplo representativo de ese vínculo tan importante que Julio Castro le asignaba a la educación y al contexto social está en la propia esencia de las misiones sociopedagógicas ¿no? Ustedes recordarán que las misiones sociopedagógicas nacen en el año 45 nacen como iniciativa de los estudiantes me traigo el papel porque acá tengo alguna lecturita para hacer nace por iniciativa de los estudiantes magisteriales de Montevideo y en esta iniciativa Julio Castro fue figura fundamental fue un poco el alma mater de las misiones él era en ese momento docente de pedagogía y de filosofía de la educación en el instituto normal de Montevideo y dentro del programa de pedagogía existía un punto que era el análisis de la experiencia de las misiones culturales mexicanas y de las misiones pedagógicas españolas que se llevaron a cabo en época de la República Española eran temas de estudio como experiencias ¿no? de ahí nace un poco la idea ¿no? un poco en instancia de entusiasmo que los que participaron en las primeras por lo menos misiones señalan que Julio Castro fue muy entusiasta en esta idea se proyecta entonces la primera misión sociopedagógica a Carahuatá en una zona de racheridos rurales en el departamento de Tacuarembó ahora este sin duda que la fuente de inspiración fueron esas experiencias mexicanas y españolas pero las misiones pedagógicas uruguayas tuvieron un carácter diferente que fue a instancia de Julio Castro él insistía en que debían de tener un contenido social por eso se llamaron misiones sociopedagógicas no fueron ni exclusivamente culturales como eran las mexicanas ni exclusivamente pedagógicas como eran las españolas si bien tomaron o fueron fuentes de inspiración las misiones que se realizaron en el país tuvieron un carácter propio eran sociopedagógicas él entendía que la misión tenía que tener un triple objetivo social un primer objetivo social que era actuar sobre el medio elegido pero actuar no solamente analizando y teóricamente sobre la realidad que se veía recabando datos este no sé si ustedes saben cómo funcionaban las misiones tenían toda una rutina de trabajo generalmente se realizaban en los periodos de vacaciones por lo menos las primeras luego se institucionalizaron las misiones pero las primeras se hacían en el periodo de vacaciones de julio se elegía una zona de rancheríos y se distribuía ese periodo para visitar distintas zonas de rancheríos se establecía toda una jornada de trabajo que comenzaba en la mañana visitando los distintos rancheríos se visitaban se hablaba con la población se veían sus problemas se analizaban luego venía una etapa posterior en la tarde generalmente de actividades culturales cine charlas espectáculos de títeres de danza y luego en la noche los misioneros se reunían a evaluar lo trabajado y este y a proyectar la jornada del día siguiente este en los hay un número de cuadernos de marcha donde hay un relato de Julio Castro de lo que fue la primera misión realmente el relato que hace de la situación que encontraron de la realidad socioeconómica de cómo se vivía en un rancherío rural realmente se resulta por momentos muy conmovedor entonces él decía que un primer objetivo de la misión era actuar socialmente es decir los muchachos durante meses cuando proyectaban la misión recopilaban alimentos ropa que luego distribuían como un paliativo y ese fue un aspecto muy cuestionado en su momento ese carácter que muchos interpretaron como de actitud de beneficencia que no se estaban resolviendo las problemáticas con repartir comida o alimento pero que Julio Castro entendía que era un paliativo otro objetivo era que el estudiante magisterial entrara adquiriera lo que él llamaba conciencia social es decir que conociera la realidad in situ que entrara en contacto con las problemáticas que no quedara solamente conociendo la problemática socioeconómica de la campaña de la lectura de algún trabajo sino que entrara en contacto directo y un tercer objetivo social que veía en la misión era que era una instancia más de denuncia pública de las condiciones de la campaña cuando la primera misión regresó en el año 45 él publica inmediatamente un artículo en marcha que él ya hizo un artículo de balance de esa misión y dice entre otras cosas los misioneros se encontraron frente a una realidad que se expresaba por sí sola con irrebatible elocuencia aprendieron allí de golpe pero eficazmente las contradicciones de nuestro mundo económico entre vacas y sin carne entre ovejas y muriendo de frío en el campo y sin agua con la escuela próxima y no pudiendo ir a ella por falta de ropa aprendieron también que la escuela debe hacer otras cosas antes de enseñar a leer y a escribir o sea ¿por qué elegí este fragmento? porque muestra como siempre vuelve y coloca el tema de la de la educación en el campo de lo social de esta visión o esta dimensión social del proceso educativo se derivan otras dos ideas que ya mencionamos y una es la concepción de la educación y de la escuela como transformadores de la realidad social la educación rural según Julio Castro debe superar el individualismo hacia formas de socialización que acerquen a los hombres tender a elevar el nivel de vida del medio rural y ser promotora de la cultura de la comunidad sin duda que aquí es donde yo más me afirmo para sostener que se adelantó 30 años en lo que constituyó después el eje de los análisis críticos aventurada mi afirmación pero repito estoy convencida de ello la análisis que la confianza en la escuela y en la educación como agentes transformadores del medio social aparece ya planteada en la educación rural en el Uruguay o sea que lo planteó ya en el año 44 dice la escuela debe ser progresista y transformadora en el hondo sentido de la expresión el individualismo económico y social del campo debe ser superado hacia formas de socialización que acerquen a los hombres y les faciliten posibilidades de ayuda mutua ven el tema de la solidaridad como aparece permanentemente se trasunta en todos sus conceptos debe también tender a mejorar técnicas de producción y abrir horizontes para conquistas nuevas debe tender a elevar el nivel de vida del medio rural y crear el ideal del progreso auténticamente rural en el que el hombre busque campo de posibilidades en el medio mismo sin que para ello sea necesario como sucede hasta ahora la salida de la inmigración a la ciudad bien si bien yo afirmo que que Julio Castro tiene mucho de precursor en el sentido de ubicar un poco de ubicarse dentro de las visiones críticas no podemos sin duda afirmar que que Julio Castro es crítico propiamente dicho ¿no? sin duda que todo el pensamiento de Julio Castro está muy influido en la escuela nueva como estuvieron este todos los docentes de aquellos años ¿verdad? la fuerza con que la escuela nueva entra en el pensamiento y en el quehacer no quedó solamente como una influencia teórica este hay una enorme influencia ya desde la década del 20 este con las experiencias de 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 sola y sola la experiencia de de la escuela experimental de Malvin de Progreso de las piedras o sea ya a fines de la década del 20 hay una una importante presencia de la escuela nueva en el Uruguay y todos los docentes de aquellos años 30 40 están enormemente marcados por la escuela nueva hay muchas de las afirmaciones de Julio Castro que muestran es decir la concepción de que no es posible abordar el proceso educativo sin entender al niño en su contexto por ejemplo este en su medio ambiente un concepto muy manejado por Dewey la influencia del medio ambiente en el proceso educativo la convicción de que el proceso educativo debe de partir de los intereses y las necesidades del educando ¿verdad? el transformar al educando en el verdadero protagonista todo el proceso educativo debe de partir del alumno y dirigirse al alumno el alumno como esa un poco esa discusión que se presentó en aquellos comienzos de la escuela nueva entre si el alumno se educa o es educado mientras que la escuela tradicional entiende que el alumno es educado el aporte viene de la generación adulta a la joven la escuela nueva plantea que el alumno se educa sus experiencias sus necesidades sus intereses lo que Dewey de alguna manera llamó la experiencia como verdadero punto de partida del proceso educativo y eso se aprecia en el pensamiento de Julio Castro pero lo que lo vuelca a él hacia posturas de transición o sea concepciones de transición hacia la visión crítica es la confianza que él ve en la escuela y en la educación como un agente que podía y debía decía él transformar la realidad social no solamente veía las posibilidades sino que entendía que tenía que ser propio de la institución educativa es decir la educación como promotora de la cultura de la comunidad bueno vamos a pasar ahora a la tercera idea a una tercera idea muy fuerte en el pensamiento pedagógico de Julio Castro y que constituyó el tema central del debate de la enseñanza rural en el Uruguay la idea de una escuela diferenciadora para el medio rural yo aquí expuse nada más que los argumentos manejados por Julio Castro vamos ahora a tratar de ver cuáles fueron esas les dejo unos minutos para que copien porque repito estos son los argumentos es decir él era partidario de una escuela diferenciadora para el medio rural bueno estos son los argumentos que él manejaba el medio urbano económico social y culturalmente difiere del medio rural también difieren las psicologías de uno y otro medio el país tiene una sociedad urbana y una sociedad rural que deben actuar coordinadamente en tanto hecho social la educación está condicionada por el medio algunos de los argumentos que él utilizaba para fundamentar la idea y la necesidad de una escuela diferenciadora para el medio rural esperen que esta idea no solamente cruza transversalmente toda la propuesta pedagógica de Castro para la escuela rural sino que fue el tema central del debate de todas las instancias previas al congreso de Piriápolis y fue el gran tema de discusión del congreso de Piriápolis además ya en el año 33 en el congreso nacional de maestros cuando se planteó como un tema de importancia nacional el tema de la educación rural ya apareció aparecieron dos posturas en esta temática de si una escuela unificadora o una escuela diferenciadora es decir en el debate de una escuela única o una escuela distinta diferenciada para el medio rural en ese debate se jugaba la definición de los fines y de las características de la escuela rural por eso fue tan central y tan acalorados según testimonios de algunos protagonistas los acalorados debates que se visitaron en las instancias de los plenarios del congreso y en los trabajos de las comisiones que previamente se conformaban para preparar los temas tanto del congreso del 44 y del 45 como del congreso del 49 repito ahí se jugaba todo si se partía de la idea de una educación una escuela única los fines y características que a la escuela rural serían unos si se adoptaba la postura de una escuela diferenciada para el medio rural los fines y características iban a ser otros finalmente se impone esta visión la de la escuela diferenciada pero interesa ver un poco cómo eran los dos enfoques y qué argumentos manejaba uno y otro enfoque el enfrentamiento entre una concepción unificadora y una concepción diferenciadora muchas veces fue planteado equivocadamente en la época sobre la base de que la escuela única apuntaba a una escuela capacitadora para la cultura y de que la escuela diferenciada sería una escuela capacitadora para el trabajo y fue un error en la interpretación equivocadamente porque después vamos a ver que la escuela diferenciadora no aparece planteada como una escuela para el trabajo el propio Castro dice no es una escuela de agricultura ¿cómo? en la práctica de agricultura claro exactamente bien ¿qué argumentos manejaban los defensores de la escuela única de la que Reina Reyes fue una de las más firmes defensoras ¿no? en el Congreso del 33 fue amplia mayoría esa postura de una escuela única argumentaron primero que todos los niños tienen derecho a una educación igual en cines en calidad y en contenido y que por lo tanto eso era independiente del medio social en el que vivieran ese fue uno de los argumentos más fuertes el otro argumento que manejó esta postura de una escuela única fue de que no podía no podía plantearse una escuela diferenciadora porque iba a dividir de alguna manera el país iba a favorecer a mantener la dicotomía entre Montevideo y la campaña de que al hablar de una escuela diferenciadora se reforzaba esas dos sociedades y esas dos culturas que de hecho se habían planteado históricamente en el país decía que sostenía esta postura que una escuela rural diferenciada era una escuela para la ruralidad y una escuela para que la educación va dirigida al hombre y que el hombre es uno solo es el mismo no importa si habita el medio urbano o si habita el medio rural que proponía esta postura de una escuela única bueno proponía por ejemplo que la escuela debía ser fundamentalmente o debía proporcionar mejor dicho a la escuela primaria rural una formación cultural básica y que se debía pensar en una instancia posterior podríamos llamar postescolar para el aprendizaje de alguna manualidad de alguna artesanía o de alguna de algún oficio que le permitiera desenvolverse en un medio económico pero fundamentalmente que la escuela urbana y rural transmitiera una formación básica cultural común para todos y que había que pensar entonces como decía recién en instancias postescolar bueno los defensores de esta postura de la que Julio Castro fue portavoz sostenían la necesidad de la diferenciación sustentada la propia idea de que la educación es reflejo del medio en el que se desarrolla de que hay de que el proceso educativo tiene una dimensión social en su trabajo sobre el analfabetismo decía Julio Castro la educación es un hecho social por el que un grupo humano transmite a las generaciones que le suceden su cultura e ideales esta transmisión está condicionada por el medio natural y por el desarrollo económico y cultural de los pueblos es decir en la medida como sostenía él de que la educación es ante todo una transmisión cultural debe adaptarse a las condiciones culturales del medio en donde se va en parte y si el medio es un medio que como él sostenía hasta psicológicamente diferente la escuela para el medio rural no podía ser igual que para el medio urbano justamente esa era la crítica más dura que le hacía a la escuela rural hasta ese momento él decía que la escuela rural era como un enclave artificial en la campaña porque se manejaban los programas los valores los ejemplos provenientes del medio urbano esta idea que fue muy fuertemente desarrollada por él en la escuela rural en el Uruguay lo plantea así el medio urbano económico y social y culturalmente considerado difiere específicamente del medio rural aún difieren específicamente la psicología de los tipos humanos de uno y otro medio esto hay que comprenderlo porque simplemente es así el hombre de ciudad va al campo y siente de inmediato la inadaptación el del campo va a la ciudad y le ocurre lo mismo chocan los modos de vida los intereses las sensibilidades simplemente porque las psicologías son distintas y dice luego por eso la consecuencia social que extraen los que siguen ese errado criterio refiriéndose a los que aspiran a una escuela única es la de creer que los que reivindican la especificidad del medio rural quieren formar dos sociedades opuestas la urbana y la rural y siguiendo la falsa oposición sacan las catastróficas consecuencias imaginables las dos sociedades existen con todas las variaciones expuestas en los capítulos anteriores negarlo es negar la estructura social del país el país tiene es la realidad una sociedad urbana y una sociedad rural frente a ese dualismo que posición adoptar desde el punto de vista educativo frente a la actitud colonizadora es decir él llamaba actitud colonizadora porque él decía que culturalmente la capital se imponía a la campaña transmitía los hábitos transmitía las costumbres y entonces ocultaba de alguna manera la cultura propia del medio rural dice frente a la actitud colonizadora ya sintetizada en líneas generales está lo que se ha dado en llamar la posición ruralizadora esta segunda no se ocupa de eliminar ese dualismo prefiere más bien que subsista pero coordinándose entendiéndose ambos modos de vida bien ¿qué proponía entonces? proponía esta postura como dice acá una escuela primaria rural que junto a su función cultural básica proporcionara una enseñanza especializada de acuerdo con las necesidades del medio posición que fue la que finalmente se impuso en el congreso de Piriapis después de larguísimas discusiones bien a partir de esta concepción de una escuela diferenciada para el medio rural es que se va conformando en la propia propuesta de lo que fue después del congreso de Piriapis y en la propia propuesta de Julio Castro una concepción de escuela y la escuela rural que él concibe es la escuela rural con las características que mencionamos y que ahora vamos a desarrollar una escuela rural socializadora productiva y abierta a la comunidad las tres características que no las dice así formalmente Julio Castro sino que yo las fui sistematizando a partir de como él mencionaba las características que debía tener la educación rural una escuela socializadora productiva y abierta a la comunidad vamos a ver un poquito qué quiere decir cada una de estas cosas una educación una escuela socializadora una escuela que no fuera solamente alfabetizadora decía él las escuelas tienen que dejar de ser centros de desanalfabetización es decir no podía ser un centro a la que el niño iba solamente a aprender a leer y a escribir porque esa era la característica que había tenido hasta ese momento la escuela y actuaba de esa manera actuaba de manera independiente del medio transmitiendo valores transmitiendo pausas transmitiendo conocimientos que muchas veces estaban desajustados del medio en el que vivía o sea la idea de escuela socializadora se engancha perfectamente con el concepto de la educación diferenciador de una escuela que se adaptara a las condiciones del medio social por eso él decía que tenían que dejar de ser centros de desanalfabetización plantea repensar entonces la escuela transformándola fundamentalmente en una institución con tareas concretas a cumplir en el orden social además de enseñar a leer y escribir y además de transmitir cultura de tipo intelectual la escuela debía también ocuparse de problemáticas vinculadas por ejemplo a los problemas de la producción de ese entorno a las cuestiones de orden sanitario es decir la escuela fue un centro de irradiación cultural y eso de alguna manera se experimentó previamente en las misiones sociopedagógicas aunque eran situaciones y experiencias muy diferentes eran muy puntuales acotadas a un espacio determinado de tiempo y de lugar pero la función del centro educativo como el radiador de cultura fue una experiencia muy fuerte en las misiones sociopedagógicas inspirados en eso bien la escuela abierta a la comunidad dejo para lo último lo de escuela productiva es decir la escuela abierta a la comunidad que se engancha con lo de escuela socializador para ser un centro de irradiación cultural tenía que estar abierta a la comunidad no podía beneficiar solo al niño debía de beneficiar también al niño y a su familia dice previa a la a la celebración del congreso del congreso de Piriápolis se conformaron dos comisiones de trabajo una para trabajar el tema de los fines de la educación rural y otra comisión integrada fundamentalmente por los gremiales de la enseñanza con representantes de los gremiales de la enseñanza y otra comisión integrada mayoritariamente por el cuerpo inspectivo nacional que iba a estudiar el tema de las características de la escuela rural Julio Castro fue el portavoz de la primera de estas comisiones de la integrada por las gremiales de la enseñanza que trabajaba el tema de los fines de la educación rural en uno de los muchos informes que esta comisión elaboró dice respecto a esta idea de una escuela abierta a la comunidad dice la escuela debe intervenir en la vida de la comunidad el mejor local debe ser el edificio escolar el mejor consejero el maestro para ello es fundamental que el vecino se acostumbre a ver la escuela como si fuera parte de su propia casa actualmente predomina la creencia de que la escuela es un lugar de excepción hay que sustituir ese concepto por el de que la escuela es la casa del pueblo así llamaba él a las escuelas las casas del pueblo en ese concepto él hablaba o quería sintetizar esa idea de abierta a la comunidad debía ser la escuela un espacio porque me interesa profundizar un poquito que entiende eso porque parece que abierta a la comunidad es claro bueno que se abra para que la comunidad de alguna manera se conecte con la escuela pero era mucho más que eso una escuela abierta a la comunidad era transformar el centro educativo en un centro de intervención social ahí aparece nuevamente la idea de la educación transformadora la escuela como un centro desde donde por ejemplo se fortaleciera el espíritu cooperativo de la comunidad desde donde se promovieran desde donde se promoviera la cultura las características culturales propias de la comunidad desde donde también de alguna manera se impulsara obras y realizaciones de interés colectivo por eso decía que la escuela que el vecino viera la escuela como un lugar al que podía ir habitualmente no solamente llevar a su hijo o hablar de los problemas de lectura de lectoescritura de su hijo ¿no? bien el tercer concepto que me parece interesante que es muy difícil de definir el concepto escuela productiva la idea de una escuela rural productiva fue un concepto ampliamente recogido en el plan del 49 y es un concepto difícil de definir porque y aquí también Julio Castro aparece como un precursor con mucho de fundador la idea de escuela productiva no aparece asociada como una escuela productora de bienes económicos y aquí también Julio Castro se está adelantando 20 años a lo que fue después el planteo de la relación educación economía que planteó la teoría del capital humano a fines del 50 y del 60 se adelantó de alguna manera a este debate que también fue un tema debatido este fue otro de los grandes temas debatidos por todo lo que fue este movimiento de la educación rural que se entendía por una escuela productiva sin duda que quedó claro era claro en Julio Castro que no era productiva en el sentido como pongo yo así de productora de bienes económicos no es formar no es una escuela que forme mano de obra y mucho menos una escuela que tenga como objetivo fundamental preparar para el mercado de trabajo la idea de una escuela productiva es la idea de la escuela para el trabajo pero el trabajo como pongo yo así como dignificación como formador de la personalidad como espacio creativo para el vivir que le ayuda a desarrollar su personalidad y los aspectos creativos de su personalidad de ninguna manera la educación como preparadora para el mercado de trabajo en los fragmentos que yo les traje seleccionados en el último que está tomado de un trabajo que él hizo en el año 66 luego de su experiencia como asesor en organismos citado por la UNESCO sobre educación y desarrollo dice las teorías aquí ya sí ya se había planteado la teoría de capital humano ya estaba expuesta la teoría pero cuando él plantea la idea de escuela productiva todavía no estamos a 20 años de la teoría de capital humano dice las teorías en torno al desarrollo incurren frecuentemente en su versión de valores al hecho técnico le atribuyen un significado teleológico y de ese modo convierten en fin lo que solo tiene categoría de medio dentro de la misma confusión subordinan el hombre a las exigencias del progreso económico la expresión recursos humanos tan frecuente en la jerga desarrollista es algo más que un modo de decir es la designación que responde al concepto del hombre transformado en medio en el dualismo desarrollo educación no participamos del criterio de la subordinación de la segunda al primero la educación es en esencia parte inseparable de la condición humana y como tal tiene vigencia funciones y fines que le son propios ven que aquí se de alguna manera se fortalece ese concepto que ya manejó en el 49 de que la escuela productiva no es una escuela generadora de bienes económicos sino una escuela fundamentalmente que vea o que forme para el trabajo en su carácter de deformativo en el carácter deformativo que puede tener el trabajo como dice Miguel Soler de allí en más todas las escuelas rurales del Uruguay fueron productivas después del 49 en el sentido que lo planteó Julio Castro ¿verdad? en el congreso de Piriápolis en el que participaron más de 400 maestros del que Julio Castro fue un poco el fue secretario fue uno de los dos secretarios que tuvo el congreso pero que además sin duda que fue el alma mater fue uno de los no el único por cierto pero fue uno de los puntales ideológicos de este congreso en ese congreso sin duda que constituye uno de los momentos culminantes del pensamiento pedagógico nacional porque se conformaba allí teoría pedagógica este Miguel Soler dice un poco como para ir cerrando esa parte dice que ese congreso le dejó a los maestros rurales tres cosas dice le dejó bases teóricas la teoría sobre la que se va a estructurar toda la educación este rural en Uruguaya por por varias décadas hasta la dictadura fue el modelo de la educación rural uruguaya hasta la dictadura les dejó un programa un programa rico en posibilidades un programa flexible un programa creativo que permitía además la participación creativa de los maestros en su aplicación les dejó una escuela organizada una escuela rural organizada con cursos de cuatro años para escuelas con un solo maestro con cursos de seis años para escuelas con más de un maestro y yo le agregaría a Miguel Soler un cuarto elemento yo creo que dejó esta experiencia de todo lo que fue el movimiento de la educación rural dejó un precedente y una enseñanza de que las reformas no se pueden hacer sin los maestros sin los docentes si no hay un compromiso si no hay una participación si no hay un escuchar las problemáticas y escuchar las propuestas yo creo que aparte de todo lo que dejó de pensamiento teórico como enseñanza a las nuevas generaciones creo que fue un ejemplo clarísimo de que para instrumentar una reforma educativa hay que consultar a los docentes bien yo no les hice ninguna interrupción y deben estar agotados no preví es decir lo preví pero después en el transcurso del desarrollo como que me entusiasmé pensé bueno vamos a hacer algún pequeño corte porque se van a ir al baño a tomarse un café no lo pensé bueno me gustaría que no sé que me planteen preguntas dudas aclaraciones yo para la próxima instancia tenía pensado trabajar sobre dos o tres puntos del pensamiento de Julio Castro el tema de la laicidad como es abordado de Julio Castro el tema de la laicidad lo que él entendía como una educación laica y el papel de la laicidad en la educación el tema de la relación vamos a entrar en un tema bien pedagógico es la relación como diría el tema de la relación primaria secundaria que le asignaba un aspecto importante bien y algunos otros aspectos más de algunas de Julio Castro pensaba traerles además como les decía al comienzo una especie de reseña bibliográfica de los materiales que son más fáciles de acceder sobre Julio Castro por lo menos una selección de algunos materiales porque algunos le interesa utilizar y materiales repito con cierto criterio de un poco siguiendo el ejemplo de nuestro personaje de hoy con criterio realista ¿no? materiales que ustedes puedan conseguir más o menos como así bien estoy aliento a toda pregunta duda declaración que necesiten ninguna no puedo creer que siempre llegaran o no entendieron o no entendieron no no se maneja qué lejos